Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Y ahora nos corresponde, como todos los días, el bloque en el cual vamos a tratar de responder algunas de las preguntas de nuestro público asistente. Así que vamos para allá. Hola, hola. ¿Quién tiene la... Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias a la orden. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La pregunta sería, ¿qué cuidados debemos de tener después de una extirpación de útero? Una mujer debe cuidarse por lo menos entre 6 y 12 semanas después de haber tenido la extirpación del útero. Por varias razones. Primero porque el útero tiene medios de fijación y también ayuda a sujetar parte de la vejiga. Por lo tanto, si uno comienza a hacer actividades físicas exigentes rápidamente después de una operación, podría tener problemas a la hora de manejar o de que los medios de fijación donde han sido, donde estaba fijado el útero ya no están. Entonces podría caerse un poquito y producirse prolapso o alguna otra cosa. ¿Qué más tendríamos que decir? Las heridas y todo paciente que se opera tiene que estar de la mano con su cirujano. Esa unión y esa relación médico-paciente no se debe perder. Y como le digo, antes, durante y después de la cirugía. ¿De acuerdo? Gracias. Otra preguntita. ¿Quién tiene? Señora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias a la orden. Dígame usted. Bien. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. ¿El exceso de corticoides puede afectar al corazón? Estas medicinas a largo plazo sí pueden afectar, no directamente al corazón, sino a nuestro sistema endocrino. Porque son hormonas. Hormonas que salen de la glándula suprarrenal, de la corteza de la glándula suprarrenal. Por eso se llaman corticoides. ¿De acuerdo? Ahora, ¿directamente que afecten al corazón? No. Pero existen algunos inhaladores que tienen corticoide. Y cuando uno exagera en el uso de estos inhaladores, la parte broncodilatadora de este inhalador sí puede acelerar el corazón. ¿De acuerdo? Por eso una sobredosis de inhaladores puede dar taquicardia, molestias, pero no agrandar el corazón. ¿De acuerdo? Gracias. Listo. A usted. Otra preguntita. Señor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta. Si un hombre pasa todo el día sentado en un auto, ¿puede sufrir de próstata? El doctor responderá esta pregunta en el siguiente bloque. Quisiera saber si una alergia no tratada puede producirnos una sinusitis. Esto es Doctor TV. Aquí en Doctor TV. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta. Si un hombre pasa todo el día sentado en un auto, ¿puede sufrir de próstata? Si ya hay un problema de próstata y uno está todo el día sentado en un auto, en un taxi, en un tractor, esto, sí podría afectar sobre todo problemas de dolor. Pero no es que el hecho de haber estado sentado sea el causante de los problemas de la próstata. ¿De acuerdo? O sea, lo más probable es que la próstata en los hombres se inflame o crezca, lo que se llama adenoma prostático, y justamente queda en la zona del periné donde uno se apoya. Si ya tiene la inflamación, si ya tiene una prostatitis, si ya tiene una infección de próstata, en realidad lo que pasa cuando uno está sentado todo el día es permanece el dolor, la molestia. Pero eso no fue la causa de la prostatitis. ¿De acuerdo? Gracias. Listo, gracias a usted. Gracias. Permiso. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. A la orden. Felicidades. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quiero saber si un bebé que se expone al sol puede tener consecuencias. Los bebés tienen que necesitan la luz del sol para poder procesar la vitamina D, que nos va a permitir tener buenos huesos. Pero desde el primer programa hemos dicho que los rayos solares también afectan la piel no solo del bebé, sino los jóvenes y los adultos, y a la larga pueden producir cáncer. Pero quiero aprovechar su pregunta por un caso que recientemente hemos tenido en la clínica. Una señora que iba al supermercado y no tenía o estaba incómoda llevando a su bebé, inconscientemente, porque no creo que lo haya hecho con conciencia, pero dejó al niño de dos, tres años en el auto, porque estaba medio dormidito, con una rendija así, nada más para que salga el calor. El auto con el sol se volvió un horno y esta criatura estuvo así de fallecer solamente por veinte minutos que la mamá lo dejó en el auto. La verdad es que eso es algo que simple y llanamente no se hace. Ahora, una cosa es eso, el calor, el sol, y claro, sí, los niños requieren un poquito de sol, pero obviamente si es un bebito tiene que tener un protector especial para poder estar en el sol. Su sombrerito, su sombrilla, un sitio ventilado, porque los niños poco a poco van transpirando, esa transpiración produce alergias, un montón de cosas. Pero sí, quiero recordarle, señora, jamás, jamás se deja un niño solo dentro de un auto. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias también. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señora. Quisiera saber si una alergia no tratada puede producirnos una sinusitis. Señora, no solo una alergia no tratada, una alergia tratada también. El problema es que se inflama la mucosa de la nariz. ¿Qué es la mucosa? Es un tejido que segrega moquito. ¿De acuerdo? Y cuando uno tiene alergia, este tejido se hincha, se inflama, y cuando se inflama produce más moquito. Así sea por cuadro alérgico, así sea por cuadro infeccioso, se nos tupe la nariz. Al tupirse la nariz no tiene por dónde drenar el moquito, por lo tanto se comienza a acumular en unas cavidades que tenemos que se llaman los senos paranasales o senos frontales acá arriba, que deberían estar vacíos. Pero no están vacíos porque se ha acumulado moquito que puede haberse infectado y de eso es la sinusitis. Sí, la alergia y la sinusitis tienen relación. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos una más? No, le dejo el micro un segundito que me voy para allá. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, amigos, y como todos los días recordando este programa, solo con tres palabritas para que así usted lo pueda compartir con sus amigos y con su familia. Postura. Hemos visto que una mala postura desde la infancia genera o puede generar alguna alteración en el futuro, sobre todo en la postura, para luego generar problemas de hernias en los discos intervertebrales. O simplemente el dolor de espalda. Va a depender mucho de lo que usted le diga a su niño para que adopte desde temprano una buena posición. El uso de mochilas exageradas, traer y cargar los libros del colegio excesivamente pesados. De repente usted que va al mercado y se coloca toda una canasta solamente en un lado haciendo esta postura, van a hacer que su columna sufra. Hay que cuidarla porque es nuestro eje central y es lo que nos hace que nos apoyemos en dos piernas. ¿De acuerdo? Muy bien. Rosa Flor. Ah, es tremenda la enana. Una niñita que nace con un trastorno congénito en su médulo espinal y que trae como consecuencias el desorden neurológico de los nervios que van hacia los pies. Esto genera en ella lo que se conoce como pie bot. Quiere decir que el piecito está tirado para adentro y no tiene sensibilidad. Cada vez que ella choca con algo se hace una herida. Tiene úlceras de presión. Pero hemos encontrado y hemos visto que existen formas y soluciones para que tenga un caminar con la planta del pie. Lo que va a ayudar en su marcha y en su desenvolvimiento normal. Nos ganó el corazón. Estoy seguro que ustedes también. Epoch. Atención señora. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es la consecuencia, sobre todo, del tabaco. Los síntomas pueden confundirla con otra enfermedad. Tos, fatiga, silbidos, sensación de falta de aire. Si usted ha sido fumador o ha tenido trabajos en relación al smog dentro de alguna mina o alguna situación especial respecto a su aparato respiratorio, incluso el hecho de ser asmático, puede terminar en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existen cierto manejo y tratamiento. Hay que detectarla a tiempo. Si usted siente falta de aire, acuda al neumólogo. Mientras, cuanto antes se pueda solucionar este problema o cuanto antes se detecte, mejor tratamiento y prevención tiene. ¿De acuerdo? Señora, no se pierda nuestro programa de mañana. Descubriremos toda la verdad sobre los mitos de la menopausia. Y descubra, junto a un experto en belleza, los peores errores que la envejecen. No se lo puede perder. Muchísimas gracias. Aprovechamos al Club de Amigas Unidas de San Juan de Esmiraflores por su visita. Bienvenida, señora. Mil gracias. Nosotros nos despedimos diciéndole, como siempre, amigo chofer, maneje con prudencia. Muchísimas gracias. Chau, chau, chau. Adiós. Gracias. Nos vemos. Mil gracias. Buen programa, señora. Muchas gracias. Nos vemos. Listo programa. Adiós. Chau, chau.